Sin estar cascados. La única misión de Biden, la única, era demostrar en este debate que su edad no es un impedimento para competir por un segundo término presidencial. Columna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. Lo ocurrió en el debate del jueves entre los candidatos Biden y Trump me trajo trágicos recuerdos de lo que vivimos los colombianos cuando tuvimos que decidir si votar por Petro o por Hernández. Algo parecido a escoger entre un tsunami y un terremoto. La diferencia está en que los norteamericanos tendrán que escoger entre un candidato que dice mentiras y otro que en muchos momentos parece ir. La única misión del presidente Biden, la única, era demostrar en este debate que su edad no es un impedimento para competir por un segundo término presidencial. Pero no solo el resultado del debate dejó muy nerviosos a sus contribuyentes y partidarios, sino que convirtió el tema de la edad en el poco central. Al punto de que muchos terminaron preguntándose si, a los meses de la convención demócrata, es conveniente replantear su candidatura y escoger a alguien más joven que disipe las preocupaciones sobre la edad máxima para gobernar. Pero esto es más fácil de plantear que de hacer. Ya muchos delegados a la convención nacional demócrata, una tercera parte, en virtud de las primarias apoyan a Biden. La única manera de cambiar su candidatura por otra es que él, voluntariamente, se haga a un lado, y aun así improvisar a otro candidato en dos meses que sea capaz de derrotar a Trump. No es tarea fácil. Ambos candidatos registran encuestas muy parejas, pero Trump tiene mayoría en cuatro de los seis estados que serán definitivas en el resultado de las elecciones. Es como sacar a un futbolista joven y hábil de un pueblito y ponerlo a jugar de una en la Copa América, sin el entrenamiento que requiere. Hay que anotar también que Biden es un hombre orgulloso y terco que está realmente convencido de que es la persona para derrotar a Trump. Teoría apoyada por su más cercana consejera, su esposa, Jill. Además, lo más probable es que la vice Kamala Harris tenga la aspiración de reemplazar a su jefe si se va. Pero ella no le mueve la aguja de nadie, aunque muchos le echan la culpa al propio Biden de que no la ha dejado surgir para que no le compita. El presidente en el debate apareció tembloroso e inseguro y le echó la culpa a una gripa y a un dolor de garganta. Con frecuencia perdía el hilo, como cuando comenzó a hablar de inflación y terminó hablando de salud. Confundió billones con trillones. Y famosas han sido pasadas metidas de pata y sus desconexiones mentales que sugieren un problema cognitivo. En una reciente ceremonia del G7, cuando los mandatarios asistentes se iban a tomar una foto en conjunto, cogió para el otro lado, ensibismado con algo en el cielo que no era la noticia. Confundió a presa con alemanes. A Mitterrand, que el pan descanse, con Macron. Al presidente egipcio, al Sisi, con el de México, algo. Mientras tanto, su rival se burlaba. Aseguró que Biden no sabía con frecuencia en qué lugar estaba. Dijo que no entendía su respuesta así que creía que Biden tampoco. Y dijo una tonelada de mentiras, eso sí con energía y fuerza, que no tuvieron respuesta de Biden. Jensen mostró todo el tiempo la defensiva, mientras Trump aprovechaba para hacer las muecas más graciosas y a la vez más grotescas. Biden solo atinó a decir, es difícil debatir con un mentiroso. Y acusó a Trump de tener maneras de gato callejero. Ni siquiera logró aprovechar el envolvimiento de su antecesor en la toma al capitorio el 6 de enero del 2021. En una columna en The New York Times, su amigo político y comentarista Thomas Friedman dijo que con gran dolor escribía lo siguiente, Biden es un buen hombre y ha sido buen presidente. Pero no voy a repetir periodo presidencial. Muchos se preguntan, ¿será el hombre para conservar el liderazgo moral, económico y diplomático de Estados Unidos en el mundo? ¿Y para enfrentar la ruptura tecnológica y climática que se nos viene encima? Y la verdad, en ningún momento del debate escuchamos la expresión inteligencia artificial. Que, como opinan estos analistas, va a cambiar todo para todo. El tiempo alcanzó a Biden y esa fue la dolorosa verdad que se nos reveló este jueves. En el debate que le aceptó a Trump, convencido de que por hacerlo dos meses antes de la convención demócrata se proyectaría como un hombre que no le teme a su edad. Lo que más le deben a los Estados Unidos a Biden es haberlo salvado de un segundo periodo de Trump. Si se retira su primer y único periodo se ha recordado por la historia. Pero si con su terdead facilita un segundo triunfo de Trump no se le olvidará a su pueblo el título de The Economist sobre este debate. Aterrador. Un desastre. Solo resta por comentar que terminaron agarrados por el hándicap que, según Biden, sostiene desde que era vicepresidente jugando gol. Seis. A lo que Trump le respondió, este hombre no puede lanzar una bola a más de 50 yardas. ¿Será que el que pegue mejor a una bola de gol será record presidente de Estados Unidos?